Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición informativa en este lunes 8 de mayo. Comenzamos contándoles que los vecinos de La Palmilla están cansados de los tiroteos en el barrio el último este fin de semana en el boulevard María Ángeles Arroyo y de la falta de respuesta policial. El vecindario no descarta manifestarse ante la subdelegación del gobierno. En un comunicado desde el plan comunitario Palma Palmilla, Proyecto Hogar, han advertido del nuevo tiroteo con armas automáticas en la noche del 5 al 6 de mayo en el boulevard María Ángeles Arroyo, precisando que no se produjeron heridos, aunque sí daños materiales en edificios, un local comercial y vehículos tras decenas de disparos. Así, además de condenar los hechos, el vecindario advierte de la gravedad de que vuelvan a ocurrir, tras meses esperando una respuesta por parte de la subdelegación del gobierno a las peticiones de información e intervención sobre las armas de fuego en el barrio. Por ello, han incidido en que si se vuelva a producir otro incidente similar, con o sin heridos, el vecindario pedirá al gobierno cambios en la estructura de mando de la Policía Nacional en Málaga, así como en la subdelegación del gobierno. Para los vecinos es una falta de respeto hacia la gente que vive allí, que no se dialogue ni se den explicaciones y que tampoco haya una actuación efectiva para erradicar las armas de fuego, como pidieron en el pasado mes de enero. Y las declaraciones del subdelegado del gobierno asegurando que en Palma Palmilla no hay un problema social ni incendiado al alcalde, que incluso se plantea si Javier Salas está preparado para desempeñar su cargo. Le recuerda que las competencias en materia de armas las tiene la Policía Nacional y le insta a que las retire, ya que son ilegales en nuestro país. Que el subdelegado atribuya y diga que el problema es un problema social y que no es un tema punitivo. No hay que hacer punitivo, lo que tiene que hacer es cumplimiento de sus obligaciones, como subdelegado del gobierno. Ocuparse de que la Policía Nacional haga sus tareas en materia de incautación de armas. En Palma Palmilla, donde hemos desarrollado en el plano social nosotros la tarea que la Junta no hizo, de su partido, de su delegado. ¿Quién hizo las comunidades de propietarios que no estaban hechas? Desde que la Junta recibió las viviendas de Palma Palmilla del gobierno, cuando se las transfieren en los años 80, el Ayuntamiento, Palma Palmilla es un barrio magnífico, es un distrito extraordinario, gente estupenda, pero hay unas cuantas personas enfrentadas y su enfrentamiento lo producen a veces a tiro, porque tienen armas no autorizadas. Los vecinos del Palo tendrán que acudir a partir del mes de septiembre a las instalaciones de la universidad en la avenida de la estación para ser atendidos por su médico de cabecera. Tras el verano comenzarán las obras para la construcción del nuevo centro de salud en la parcela que ocupa el actual. En estos momentos está procediendo al acondicionamiento de las instalaciones provisionales en los bajos de la antigua Facultad de Derecho. Una vez comiencen las obras, la Consejería de Salud estima que se prolongarán durante al menos ocho meses. El nuevo centro de salud ICARE ocupará una superficie de 11.400 metros cuadrados y contará con áreas específicas de atención primaria y atención especializada. Las áreas específicas de atención primaria y atención especializada tendrán unas dimensiones de 2.600 metros cuadrados y 1.644 metros cuadrados respectivamente, junto con un aparcamiento para 108 vehículos. El edificio está formado por cuatro plantas y dos sótanos. En la planta baja se sitúa el área de urgencias que funciona de forma independiente y cuenta con seis consultas independientes, una sala de emergencias, una sala de curas, tres de tratamiento y funcionará las 24 horas del día. Serán unas obras que vengan a cubrir verdaderamente las necesidades, una de las partes de las necesidades de la ciudad de Málaga, con más de 11.000 metros cuadrados, como ya hemos anunciado con anterioridad, que tendrán ese centro. 7.900 metros serán de parte asistencial y de ellos 2.600 estarán dedicados a atención primaria y 1.600 estarán dedicados a atenciones especializadas. Dentro de atención primaria el centro de salud tendrá 35 consultas, que serán médico-enfermera, una consulta de emergencias, dos consultas de diagnóstico, dos consultas polivalentes, cinco consultas de pediatría, una consulta de la estancia. Les contamos ahora que Alberto Garzón ha visitado Málaga para apoyar a la coalición de izquierdas, Málaga con todas, y ha criticado la actual situación de los comedores escolares en la capital y en Andalucía. Además, se ha reunido con diferentes colectivos para abordar esta problemática. Garzón ha señalado que los problemas existentes con la alimentación infantil en muchos casos vienen derivados por la situación actual que viven muchas familias, recordando que la tasa de obesidad es el doble en las familias vulnerables que en las acomodadas. Los estudios sistemáticamente señalan que tenemos un problema de la forma de consumir en los niños y en las niñas, pero que es una forma que afecta especialmente a las familias más desfavorecidas. La tasa de obesidad y de sobrepeso a la que hacía referencia Toni Morillas es el doble de alta entre las familias más vulnerables que entre las familias más acomodadas. Para el ministro se están permitiendo dietas con productos sobre los que la ciencia dice que perjudican la alimentación y la salud de los niños, y ha destacado que la evidencia científica abunda, en que lo ideal es que los comedores escolares estén dentro de donde se consume la comida, en los propios centros. Por su parte, la candidata a la alcaldía de la confluencia de izquierda con Málaga, Toni Morillas, le ha exigido al ayuntamiento que se elimine la publicidad de la comida basura y las bebidas azucaradas de los lugares públicos. Fuera la publicidad de la comida basura, de los refrescos, de los productos azucarados, de las marquesinas de autobuses de nuestra ciudad. Esta será una de las primeras medidas que vamos a tomar. Creemos que el ayuntamiento ante esto no puede mirar para otro lado la cuestión de la alimentación, de la salud, de la promoción, de una alimentación y de productos de kilómetro cero de calidad y un debate sobre las políticas municipales para impulsar una alimentación de calidad a los niños y niñas, pero en general para el conjunto de la población, es muy pertinente y competente en la ciudad de Málaga. El ministro de Consumo ha mantenido una reunión con varios colectivos sociales para abordar la problemática de los comedores escolares. Y el ministro de Consumo también ha querido valorar el acuerdo de subida del salario mínimo entre los sindicatos y la patronal, calificándolo como algo muy positivo. Para Garzón ha habido un cambio de paradigma con respecto a este tema, ya que según ha señalado, el encarecimiento de la vida ha hecho que haya una gran pérdida de poder adquisitivo entre las familias, propulsado por el incremento abusivo de los márgenes de beneficio empresariales. Creo que cada vez está más claro que uno de los problemas de la ciudadanía en este momento es el encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de las cestas de consumo saludable, por ejemplo. Y esto está propulsado fundamentalmente, y cada vez hay mayor acuerdo en ello, por el incremento abusivo de los márgenes de beneficio empresariales. Hasta hace muy poquito tiempo, como decía, siempre se nos recomendaba frenar y moderar los salarios. Ahora creo que lo que toca es subir los salarios y frenar y moderar los márgenes de beneficio empresariales. Y Garzón también ha querido valorar las próximas elecciones municipales, señalando que lo importante es que el votante sepa que puede haber un cambio y que el cambio debe ser hacia un partido que se preocupe por los problemas de los ciudadanos, cosa que más de 20 años, según Garzón, los populares no han hecho. Bueno, yo creo que ya en las últimas elecciones pasó bastantes problemas el Partido Popular para revalidar su gobierno. Y lo importante es entender que todavía la ciudadanía tiene la opción de votar y con ello yo creo que hay una puerta enorme abierta a la posibilidad de abrir un cambio. Y ese cambio tiene que ir dirigido hacia las fuerzas, y la fuerza en este caso de confluencia, que se dirige a los problemas ciudadanos. Lo traigo relacionado con la pregunta anterior. Creo que el Partido Popular se ha demostrado claramente incapaz y probablemente por falta de voluntad de resolver problemas como el de la vivienda. Y el Partido Popular que hará nuevas bonificaciones fiscales es para edificios que acojan oficinas y permita a empresas instalarse en ellos. Es una de las propuestas del candidato a la reelección para continuar desarrollando su proyecto de captación de talento y generación de empleo. De la Torre reconoce que las empresas están muy localizadas en el parque tecnológico y la ciudad necesita aumentar esa oferta. Por ello, bonificará el 50% de la cuota del IBI a los edificios que se dediquen a oficinas en su totalidad. Bonificación que se aumentará hasta el 50% si al menos el 4% de esas empresas se dedica al I+. Otras ayudas en esta materia son la construcción de un centro de eventos deportivos y musicales y un hotel junto al Palacio de Ferias y continuar con su ampliación. Es en definitiva estímulo a la innovación. Ustedes recuerdan cómo tenemos un foro, el foro transfiere que va en esa dirección, que es para que en España se haga más innovación. Pues queremos dar ejemplo al resto de España y queremos animar a que haya más municipios que vayan en esta dirección también. Recordemos que durante los últimos cuatro años desde el Ayuntamiento hemos contribuido a que, y ha estado la pandemia por medio, unas 72 empresas internacionales elijan Málaga como sede o para expandir, expansionar su actividad, con una previsión de empleo de 6.400 empleos ya creados o que se van a crear. Y ahí está Google, estamos al lado de Google, por cierto. Más asuntos. Contarles ahora que la Junta invertirá 13,3 millones de euros para mejorar la movilidad en dos puntos críticos de la capital. En concreto, se van a mejorar los accesos a Málaga Tech Park y al hospital clínico, que serán financiados a través de los fondos Next Generation. Esta inversión irá destinada a la construcción de dos plataformas en dos puntos críticos en el tráfico de Málaga, destacando que en el primer caso va a beneficiar al parque tecnológico, dando continuidad a esa plataforma ya instalada sobre la A357 y que va a contar con 4,6 millones de euros. La segunda actuación se trata de una plataforma busbao entre el enlace del hospital clínico y la avenida de Andalucía, con una inversión de 8,7 millones de euros para el proyecto y obra. Desde la Administración andaluza han apuntado que estos proyectos están motivados en que hay un elevadísimo tráfico en estas vías y la previsión es el aumento, por lo que se ha visto necesario diseñar estas actuaciones para mejorar el nivel de servicio de la vía. Desde la Junta también han señalado que van a continuar impulsando el desarrollo de nuevas infraestructuras para favorecer la vertebración territorial en toda Andalucía, hacerla mucho más competitiva para ser líderes en creación de empleo e igualdad de oportunidades de los andaluces, independientemente del lugar donde residan. Estas actuaciones serán financiadas con los fondos Next Generation. Los gastos en máquinas traga perras rozaron en Málaga los 85 millones de euros en 2022. En la provincia hay censadas más de 6.000 máquinas, el 20% de las que están autorizadas en toda Andalucía. La Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación ha advertido de que ni siquiera el juego online consigue desbancar las tragaperras que por su fácil accesibilidad y la falta de control es la opción número uno de los ludópatas. Solo basta echar un vistazo a las cifras de volumen de juego que publica la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. En Málaga, con una población de unos coma siete millones de personas, el gasto real superó los 156 millones de euros en 2022, incluyendo máquinas tragaperras, casinos, bingo y apuestas. Si se desgrana ese montante, más de la mitad del gasto se fue en máquinas tragaperras, casi 85 millones de euros. Mientras el número de salas de bingo se ha reducido a la mitad en Málaga, el censo de tragaperras continúa creciendo. Según el último recuento publicado en Boja, en Málaga hay 6.062 máquinas de tipo B. Este censo supone que la provincia cuenta con el 20% de todas las máquinas autorizadas en Andalucía. Las agencias de viajes pueden solicitar ayudas para reducir las deudas de la pandemia. La Junta de Andalucía abre el plazo de un mes para pedir estas subvenciones tres años después de la erupción del COVID. Las agencias de viajes fueron uno de los sectores más golpeados por la pandemia. El cierre de las fronteras y el miedo a viajar motivó que muchas de estas empresas tuvieran que echar el cierre por no poder hacer frente a la inactividad. Otras tuvieron que endeudarse para salir adelante. Ahora la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de subvenciones dirigidas a las agencias de viajes con el objetivo de financiar sus deudas y contribuir así a su mantenimiento tras los efectos de la pandemia. Una iniciativa procedente de fondos europeos que ha sido aplaudida por el sector, aunque para muchos llega tarde. Siempre toda ayuda siempre es buena y estamos la verdad muy agradecidos. Lo que pasa es que esta ayuda nos hubiese venido mucho mejor en tiempo y forma. ¿Qué ocurre? De que la agencia que hemos quedado todavía un poco viva, pues la verdad que lo agradecemos, pero se han quedado muchas en el dique que hubiesen necesitado esta ayuda justo el año de la pandemia. Las agencias interesadas tienen un mes de plazo para presentar estas solicitudes. La cuantía máxima está en función del número de trabajadores por cuenta ajena de alta en seguridad social a fecha 13 de marzo de 2020. El baremo establecido señala que sin trabajadores por cuenta ajena será de hasta 3.000 euros, de 1 a 9 empleados por cuenta ajena hasta 10.000 euros, y de 10 o más trabajadores hasta 20.000 euros. La actividad turística ha vuelto con fuerza a nuestra capital y provincia y desde el sector aconsejan planificar con tiempo las vacaciones y ponerse en manos de profesionales. Sobre todo hoy es una agencia de viaje tradicional, y si es una agencia online, pero que sea una agencia de nombre, y luego reservar con tiempo. Contra más tiempo se reserve, más económico y mejores ventas anticipadas podemos conseguir. Conocemos a continuación otros temas destacados de la actualidad en formato breve. Más del 48% de los contratos de trabajo en la provincia de Málaga son indefinidos. La provincia cuenta con 32.000 afiliados más a Seguridad Social que hace un año, lo que hace que tengamos prácticamente 700.000 empleados en Málaga. La concentración de polen de olivo se encuentra en niveles extremos, superándose los 1.500 granos por metro cúbico de aire y se espera que siga así durante las próximas semanas. Por otra parte, los niveles de encinas continúan altos, mientras que los de Pino han bajado a niveles bajos, probablemente debido a las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones. La 52 edición de la Feria del Libro ha llegado a su fin con la visita de casi 200.000 personas que han llenado todos los actos oficiales, así como formado largas colas para conocer a distintos autores en las firmas organizadas a lo largo de las 41 casetas que han dado forma a esta edición. El número de visitantes ha crecido un 10%. El Málaga es virtualmente equipo de primera federación, tras caer derrotado por 2-0 en el campo de la Ponferradina. Los malaguistas se ponen a 8 puntos de la salvación cuando quedan 9 por disputarse. El Málaga visitó este domingo a la Ponferradina, arropado por más de medio centenar de aficionados que se recorrieron cerca de 1.000 kilómetros para ver una de las peores actuaciones del conjunto blanquiazul. Lo intentaron los de Pellicer, pero no lograron concretar las ocasiones que tuvieron en la primera mitad para llegar al descanso con empate a cero en el marcador. La ocasión más clara la tuvo Alex Calvo, que entró por Burgos tras el descanso en el 58. El canterano disparó con mucha intención desde el vértice del área hacia la escuadra del segundo palo, pero el guardameta rival le adivinó la intención y despejó el potente remate. Los locales, por mediación de Yuri, se adelantaron el 76, y diez minutos después, el veterano delantero local volvió a marcar para la Ponferradina el 2-0 definitivo. Ha sido duro porque creo que no ha fluido. Se ha visto desde el primer momento que, a pesar de las llegadas que teníamos, había situaciones en las cuales esa segunda jugada, esa precisión, ese último pase, ese tiro... Y es cierto de que, nada, pedir perdón, sobre todo a toda la afición, a toda la gente que ha venido, porque hemos generado esa ilusión, ¿no?, en una situación límite, y está claro de que al final, pues, hoy es un día muy duro. Un resultado que deja el Málaga con 40 puntos tras 39 jornadas disputadas a ocho puntos de los puestos de permanencia en la Liga Smart Bank, cuando restan nueve por disputarse. El malaguismo culpa a la directiva de la mala situación del equipo. Valoran el esfuerzo de la plantilla en el último tramo de la temporada, pero no creen que a estas alturas el Málaga pueda salvarse. Pues, una desgracia para la ciudad, porque tenemos una ciudad buenísima para que un equipo que ha estado muchos años en Primera División y en Europa y se nos vaya de esta manera a la Primera Red. Yo creo que una gestión malísima que el señor que vino de presidente, el señor Altani, tuvo una gestión malísima y lo está pagando ahora un club grandísimo como es el Málaga. Fatal todo, la parte de arriba, fatal. Es la dirección lo que ha dejado el equipo. ¿Cómo está? Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Pues, bueno, mal por parte de la directiva y eso, pero veo que los jugadores se están esforzando y están luchando por mantenernos. El entrenador que tenemos no es malo, ¿no? Tenemos un buen entrenador, un buen equipo, una de las mayores plantillas, de las más caras, ¿no? Pero no sé, no se ven los resultados, ¿no? Bueno, yo creo que es más de la parte de arriba, porque jugadores hay, pero no juegan, no juegan nada. Algo hay, hay algún problema interno ahí que va a la goza fatal. Yo creo que no, porque tendría que ganarlo todo y aparte depender de los demás. Si no lo ha hecho en todo el año, no creo que lo haga ahora. Tiempo ha tenido. Me parece, la verdad, que un fracaso de temporada por parte de los dirigentes y los jugadores. Sobre todo por los dirigentes, ¿no? Por lo que han hecho, ¿no? Y sobre todo también por el presidente, ¿no? Dirección, la dirección deportiva. Hombre, los jugadores también tienen parte de culpa, pero sobre todo la dirección deportiva. La verdad es que está muy difícil, porque es que está un punto, que solamente con un punto ya está fuera, ya. Y quedan tres partidos. Y el Real Madrid pone fin a la buena racha del Unicaja, que luchó hasta el final en el Wisin Center. El acierto del conjunto blanco y la falta de intensidad defensiva de los malagueños lastran las aspiraciones del conjunto verde por hacerse con la cuarta plaza. Sacaba rédito el Unicaja al intercambio de canastas en los primeros compases. La erupción de Yabusele daba energía al Real Madrid, que a pesar de los buenos minutos de Yacubasima, llegaba a replicar e igualar la contienda tras tres tiros libres de Yula al final del primer acto, 24 iguales. Seguía en buena dinámica el Real Madrid, que endosaba un 7-0 con Yabusele a los mandos que daba en liderato a los blancos. Pero el Unicaja fue recortando por medio de Kendri Perry. Pese a los puntos de Yul, los malagueños fueron capaces de acercarse al descanso 49-46. Tres triples de inicio para el Real Madrid abrieron una brecha en el marcador 58-48, misma herramienta a la que se agarró el Unicaja para reengancharse. Con un parcial 3-11 con dos bombas de un inspirado Sekoski. Proseguía el acierto en ambos equipos, llegando a empatar el propio Sekoski con un nuevo triple. De nuevo, Yul impulsó a los suyos al término del parcial 79-74. Un recital en el poste de David Kravitz colocó al Unicaja a uno. En la recta final, el acierto del Real Madrid acabó por llevar las diferencias por encima de la decena, perdiendo al Unicaja por 102-90. El conjunto blanco pone fin a la racha de 11 victorias del Unicaja, que ahora debe ganar al Tenerife para optar a la cuarta plaza de la Liga. Dilan Osekoski, el mejor del Unicaja con 24 puntos, un rebote y 20 de valoración. Cielos poco nervosos para lo que resta de jornada, con brumas procedentes del estrecho en el litoral, temperaturas mínimas en ascenso y máximas, que se mantienen estables, alcanzando la máxima temperatura en Antequera con 32 grados. La capital estará en torno a los 23 grados de máxima y 17 de mínima para lo que resta de día. Tiempo ya para el mundo del arte y la cultura. El Consulado de Alemania en Málaga coge la exposición de cara al lienzo de Juan Vicente Vega. La obra del pintor, marcadamente matérica desde sus inicios, se presenta como una constante búsqueda de nuevos valores plásticos, donde la abstracción y la figuración coexisten a partes iguales o desiguales. El artista nos presenta esta colección de retratos que emergen de su entorno familiar y de amistades, revisando uno de los principales géneros de la pintura de todos los tiempos. Juan Vicente Vega, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, nació y se crió en Alemania y actualmente es director de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Pueden visitar la muestra en el Consulado Alemán en calle Mauricio Moro hasta el 2 de junio, de lunes a viernes, en horario de mañana. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!